Hola, muy buenas tardes, soy Claudia Lugo y me acompaña el camarógrafo Alexi Cepero y estaremos conversando sobre la más reciente producción discográfica de Yacer Ramos y su tumbado Mayombe. También pondremos a su criterio el comentario crítico del periodista Miguel Moret sobre la zarzuela Santa Camila de La Habana Vieja. Pero esto será más adelante. Yo le invito a que se quede con nosotros justo aquí en Tiempo Real.